¿Cómo están, estimados colegas? Como ustedes ya saben, ya salieron las plazas preliminares del concurso de nombramiento año 2024. Aquí tú las puedes descargar. Te voy a dejar este link debajo de la descripción de este vídeo. Yo he descargado la de Lima. Aquí dice Lima Provincias o Lima Metropolitana. Tú la puedes descargar y como tú te das cuenta, pues el Minedo te lo brinda en este formato. Para que tú vayas contabilizando cuántas plazas hay. En realidad este es un formato un poco engorroso y complicado. Pero existe una herramienta de Locker que se llama Locker Studio de Google que te permite hacer dashboard y te permite filtrar la información. Y aquí vamos a ver el resultado. En esta herramienta, que te lo voy a dejar abajo también en el link para que tú lo puedas usar. Por ejemplo, si tú eres de la UGEL 2 o de la 4, vamos a ponerle 2 para hacer el ejemplo. Le pones solamente y comenzamos a filtrar. Aquí dice qué distritos abarca esta UGEL. Vamos a suponer que tú quieras solamente de los olivos. Eliges el filtro de los olivos. Modalidad. Obviamente sería EBR nada más. Y finalmente aquí, bueno, el área. El área es importante. Nos vamos a suponer, bueno, ustedes hayan postulado para innovación pedagógica. Que es el área que la escuela EXE capacita, al igual que educación para el trabajo. Y grupo de inscripción. Bueno, lo dejamos aquí. EBR primaria, secundaria. Tipo de gestión pública. Pública, gestión pública. Ya, esto también lo dejamos allí. Y aquí nos sale el total de plazas. Y aquí también nos dice la cantidad de horas que tiene cada una de esas plazas y la institución educativa. En estas instituciones educativas es donde hay plazas para el, en este caso, el caso de el aula de innovación pedagógica. En lo que es IP. Entonces tú puedes ir a la escuela y verificar que eso, pues, se cumpla, ¿no? Ahora vamos a hacer el ejemplo para el caso de, en este caso, bueno, tú puedes hacer los filtros que tú desees, obviamente, ¿no? Pero vamos a hacerlo ahora con el área de EPT. En EPT, modalidad EBR, lo dejamos allí. Aquí lo dejamos también. UGEL 02, grupo de, habla de innovación, ¿no? Voy a desactivar esto. Y vamos a elegir ahora el área, pues, ¿no? Esto no lo vamos a quitar. Vamos a elegir ahora. Bueno, voy a actualizar esto de acá y lo vamos a volver a hacer. Pero ahora para el área de EPT, que es otra de las áreas que la escuela EXE, pues, también te va a capacitar. Muy bien, vamos a hacerlo ahora con la UGEL 02. Seguimos con UGEL 02. Ustedes pueden hacerlo con otra UGEL, si desean. Le voy a dejar los cuatro, los cuatro distritos para ver el total en todos los distritos. Modalidad, sí le voy a dejar EBR nada más. Área ya. Aquí ya habíamos dicho educación para el trabajo solamente. Y aquí, bueno, lo dejamos en secundaria, tipo de gestión. Y aquí están 40 plazas para el área de educación, para el trabajo. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Aquí lo que tú sí tienes que hacer es tratar de averiguar si esas plazas pertenecen a qué especialidad. Recuerden que el área de educación para el trabajo tiene muchas especialidades. En la escuela EXE vamos a preparar a los maestros para la segunda etapa, tanto para el área de EPT como de AIP. Así que, atentos. Cualquier indicación que ustedes quieran o información adicional, escríbenos a los números que están en pantalla en este video. Y comunícate con nosotros sin ningún tipo de compromiso. Así que, espero que te sirva esta herramienta para que tú mismo puedas verificar cuántas plazas hay y puedas tomar la mejor decisión. Gracias y como siempre, que Dios les bendiga.